¡Muy buenas noches! ¿Nos han pillado ustedes así un poco hablando con mi querido amigo o compañero de esta noche que van a ver ahora mismo ustedes en acción? Porque estábamos hablando precisamente... Bueno, pues nada, tenemos ya que daros la enhorabuena. Por fin tenemos Bellia del Foc y todas las damas del Fuego, tanto infantiles como adultas. Y estábamos hablando precisamente con mi invitado de esta noche, con Rafa Sellers. Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches, María. También es de la cena. ¿Habéis hecho tongo o algo el año? También, otro año también ha sido. No, no, la anterior Bellia del Foc, que estaba en el actual, era costalera del Cristo de la Caída y ahora yo me he enterado también por las redes sociales. Es miembro, por las redes, ¿no? Sí, creo que es una dama del Foc, no sé el nombre. Bueno, nos vas a perdonar si para eso estás en fiesta, que son los que saben todo. Creo que es costalera de la cena. Bueno, también tuvimos en su día también a Cristina Gutanda, también la primera dama del Foc, a Maya Guijarro. Pero eso te digo que sois ahí un buen... Somos una hermandad guapa. Guapa, guapa y guapa, ¿no? ¿Cómo era la ciudad? Sí, nada. Bueno, es un claro ejemplo de ver la convergencia de... Que tantas veces hemos hablado, ¿no? De Semana Santa, Semana Santa y Fogueres, ¿no? De Fogueres y Barraqueres. Claro, claro. Yo, claro, yo soy Fogueres. Tu Barraquer y yo Foguerera. Pero sí, hay mucha gente que estamos metidas. Estamos metidos en el mundo de la Semana Santa, también estamos en el mundo de las Fogueres, ¿no? Y bueno, también hay una pequeña cantidad de personal que también está en los moros, también está en los tres sitios. Pero eso ya es un poco... Conocemos, tenemos amigos que están en los tres colectivos. Pero bueno, ese binomio Fogueres y Semana Santa es muy habitual, ¿no? En cualquier hermandad que vayas hay mucha gente que está metida en los dos fregados, ¿no? Y si no, también en los moros, pues a lo mejor está también en alguna fiesta patronal o en una fiesta popular o en algún lío, ¿no? Fiesta de barrio. Sí, sí, fiesta de barrio. Fiesta de barrio. Fiesta de barrio. Fiesta de barrio. Pero bueno, ya tenemos con un cambio, ¿no? Que es muy discutido para unos, otros lo ven bien, ¿no? El adelantar la elección de la belleza a estas fechas. Hombre, en parte ya tenemos una belleza que desde ya va a poder acudir a todos los actos hasta el Fogueres del año que viene, de junio del 2023. Porque hasta hace un par de años la elección era en mayo. Teníamos una belleza nueva y tenía un mes para ponerse al día y yo creo que a mí particularmente ese sistema, el haber sido la elección ahora, a mí me parece desde luego acertada. Aunque ya sabes, aquí en Alicante, esto es como en el fútbol, ¿no? Somos 45 millones de entrenadores y aquí hay mucha gente que… Senadores, porteros, delanteros, carrileros, sabemos de todo. Claro, cada uno con sus argumentos totalmente respetables, ¿no? Yo entiendo que ahora es mucho mejor, se aprovecha, yo creo que la belleza de las damas, yo creo que pueden aprovechar más el tiempo de cara a un año plagado de actos, ¿no? Y prepararse de una mejor forma, ¿no? O más cómoda de cara a la fiesta, ¿no? Pero bueno, para eso está la gestora, que para mí siempre será la gestora. Para ti siempre será la gestora, los hombres de negro. Y bueno, y nada, de todas formas estas cosas, si con el paso del tiempo se ve que… Se verán, sí. Que causa problemas o que es una incomodidad o que era mejor antes, yo creo que siempre estamos a tiempo para poder cambiar las fechas. Entonces, ¿no? Y eso no tiene por qué ser un impedimento para nada. De hecho, yo creo que oí a la presidenta de Federación, a Toñi, precisamente decir eso, ¿no? Que bueno, que esto ha sido una cosa que con el tiempo se estudiará, si ha sido para bien, ha sido para mal, o si sigue adelante o si se vuelve a lo que se tenía. Claro, hay que probarlo, hay que probar ese sistema si es mejor o no. Y también sería interesante saber qué opinan las bellezas y las damas, ¿no? Pulsar a lo mejor la opinión de las bellezas y las damas de estos últimos años, a ver qué les parece. Ver ahora con la actual belleza, a ver ella qué opina o ella qué opina una vez pasado toda esta etapa hasta el mes de junio. Ahora te oyen y te hacen asesor de presidencia. ¿Quién? En Federación. Ah, ¿quién a mí? Lo que me faltaba ya. Han dicho, oye, este que es para qué y que tiene tan buenas ideas, lo hacemos asesor a la presidencia. Claro, hay mucha gente muy válida, hombre. Hay muy buena gente, muy buena gente en Federación, muy buenos amigos. Y mucho cofrade. Justo, y mucha gente metida en la Virgen de la Alegría, que bueno, ya que estamos, pues echamos una mano y nada, la Virgen de la Alegría, que seguir impulsando esa hermandad tan alicantina, tan nuestra y tan de hogueras, además, ahora que estábamos hablando de ella. Esa imagen tan bonita. No nos olvidemos. Y con ese encuentro. ¿Eh? Y con ese encuentro, ¿qué hace? Claro, claro. Es una imagen de José María Leal, ¿no? Salido de la gubia de Leal, que está haciendo ya muchas imágenes aquí, a ver si se va a convertir en el próximo Lastucci. Madre mía, imagínate. Así que, pues sí. Eso no lo veremos nosotros, nuestros hijos. Nosotros estuvimos viendo hace dos semanas, que tuvimos el Congreso de Hermandades Salesianas, que la semana, no, no, dos o tres días antes estuvimos... Sí, estuvisteis contándonos aquí un poco justo. Rafa de la guía y yo, hablando de cómo íbamos, que estábamos muy nerviosos. Estabas nerviosete. Bueno, ha sido un éxito total. ¿Estás contento? ¿Eh? Te he visto contento en redes, dando muchas gracias. Y ha sido, y dando muchas gracias, nunca me cansaré y ahora volveré a dar las gracias. Ha sido muy gratificante, ¿no? Y ha sido gratificante porque hemos enseñado a todas las hermandades salesianas de España que han venido, nuestra Semana Santa, esa gran desconocida. Se han quedado todos sorprendidísimos. De hecho, incluso el sábado por la noche, después de tener la recepción en el ayuntamiento, que nos hizo el alcalde Luis Barcala, me dijeron, Rafa, por favor, hacerles llegar al alcalde que Alicante se lleva 120 embajadores de la ciudad. Porque nos hemos quedado alucinados, sorprendidos. No solo con la Semana Santa, con esa gran desconocida, que claro, nadie se imaginaba la Semana Santa que tenemos, sino con la ciudad. Hoy mismo, antes que empezara el programa, te comentaba que me había llamado un cofrade de una hermandad de Pozo Blanco, una hermandad salesiana de Pozo Blanco, bueno, para comentarme, hacer una colaboración, un artículo para la revista de ellos, que volvía a insistir en la Semana Santa que tenemos. Dice, es que no nos imaginábamos, porque nosotros estamos, la mayoría de hermandades salesianas provienen la mayoría de Andalucía. Y todos nos decían lo mismo, es que tenéis un conjunto iconográfico excepcional. No solamente las imágenes de Castillo de Castillo de Castillo de Castillo de Castillo de Castillo, que nadie se imaginaba que después de Sevilla, Alicante, tuviera tantas imágenes de Castillo de Castillo de Castillo de Documento. Sino el resto de imágenes que tenemos, el gótico Morenet, el renacentista Cristo de la Buena Muerte, estuvimos en San Nicolás, vieron otras imágenes, el Cristo y los dos ladrones se quedaron sorprendidísimos de ver esa fotografía, esa imagen, allá en lo alto. de Jesús y los dos ladrones, que les decíamos, son obra de unos escultores, unos hermanos alicantinos, los hermanos blancos. Bueno, se quedaron encantados. Aquí estamos viendo una fotografía que estuvimos con Laura Méndez, viendo el Cristo del Morenet, fuimos a que vieran el Cristo, el crucificado más antiguo que tenemos en la ciudad. Se quedaron encantados. Quisimos poner en valor, porque claro, ¿qué le enseñamos? Tenemos que hacer una actividad cultural. Como dijimos aquí, cuando venimos Rafa de la Guía y yo, pues ideamos una ruta a la que llamamos el Camino del Astrucci. Caminando, un sábado por la mañana, pues nos fuimos a Lecceomo, a ver a los franciscanos, a ver a Lecceomo y la Virgen de la Amargura del Astrucci, a la Esperanza, a la Iglesia de la Misericordia, y subimos a Santa Cruz y por la tarde fuimos a la Basílica de Santa María donde vimos el resto de imágenes del Astrucci que tienen ahí en la capilla. Una preciosidad. Bueno, se quedaron sorprendidísimos de todas las imágenes que vimos. Se quedaron sorprendidísimos de ver las iglesias y, punto y aparte, los hermanos de las distintas cofradillas que nos abrieron sus puertas para que pudiéramos ver sus imágenes. Toda la información que les dieron de las hermandades, que claro, no sabían, no sabían que tenemos hermandades centenarias, no sabían que tenemos imágenes, hermandades, que tienen orígenes a lo mejor en el siglo XVII, siglo XVIII. En fin, les explicamos un poco que hemos perdido mucha, o la mayoría de documentación en los luctuosos años 30. Pero bueno, se quedaron sorprendidísimos. Por cierto, ahora que hablo de la gente, de los cofrades, de los hermanos, de estas hermandades que nos abrieron sus puertas, pues insisto nuevamente, agradecer, porque es que desde el primer momento se pusieron a disposición de la hermandad de la cena y a disposición del encuentro. Por eso, me gustaría agradecer y reiterar nuevamente el agradecimiento tanto de la hermandad de la cena como del copité del encuentro, a la hermandad de Leceomo, las personas de Ñeco, de Carlos Pellegrin, que fueron con los que tratamos, que estuvieron allí con nosotros y bueno, nos explicar un poco a todo el mundo, un poco de la historia de los franciscanos, de la hermandad de Leceomo, de la imaginería. En la misericordia, tres cuartos de lo mismo, estuvo media junta de gobierno, Antonio Millán, Miguel Iborra, Pepe Espadero. Pero bueno, sí que nos dijeron, el único pelo que nos pusieron fue que en algunos sitios se deberían haber quedado más tiempo, porque cuando salimos de, bueno, nos fuimos de la misericordia, ya cogiendo los vanos que tenemos que ir, que se nos va al autobús, que tenemos que ir, porque estaban encantados de todo lo que le enseñaron, le explicaron, vieron, porque en la misericordia, además de hablar de la imaginería que tienen, visitar la capilla, bueno, pues Pepe Espadero también les estuvo comentando y hablando del taller de bordado que tiene la cofradilla, subieron a la parte del taller, a ver los mantos que tiene, luego nos fuimos a Santa Cruz, donde también, pues bueno, tanto Moncho Riquelme como Andrés Mas y su hijo y padre, bueno, a nuestra disposición, nos abrieron la ermita, se quedaron asombradísimos, alucinados del descendimiento, del paso del descendimiento, dicen que, los escultores dicen que para que un escultor llegue a su punto álgido, tiene que hacer un descendimiento, eso Hernán de Navarro lo hizo, Hernán de Navarro tiene un descendimiento que muchas veces, si buscamos en el Facebook, aparece un descendimiento de él, que él mismo dice, dicen de esta obra que es mi mejor obra, fíjate, yo no sé si la mejor obra de las tuches es el descendimiento, no lo sé, yo lo que sí sé es lo que dicen otros escultores de ese tipo de obra, de ese tipo de misterio, claro, se quedaron sorprendidísimos, ya no solamente por el entorno de Santa Cruz, sino por el paso, el misterio, ni que decir tiene que cuando les dijimos que bajan por esas escaleras de la calle San Rafael, no se lo creían, no se lo creían, pero es que cuando les dijimos, es que no solamente bajan por aquí, sino que tenemos una cofradía agustina que baja del San Roque, también tenemos otra cofradía que el domingo de resurrección baja por las escaleras de Santa María, que luego por la tarde fuimos, o tenemos el Cristo del Morenet, que también vivimos el sábado por la tarde, que suben por la pasarela, por unas escaleras, no se lo creían, y dicen, pero vamos a ver, aquí para ser cofrade hay que subir escaleras, me decían, y hombre, no es eso, pero quizás también sea algo que deberíamos de poner en valor, hay que ir sacándole punta a la Semana Santa. Sí, esas peculiaridades que tiene nuestra Semana Santa. Esas peculiaridades, ellos estaban sorprendidísimos, que nos decían, es que no solamente una cofradía, porque me decía el presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de Granada, dice, hombre, nosotros tenemos ahí una ermita, una montaña, y baja una cofradía, pero claro, una, los que tenemos cuatro o cinco que están bajando y subiendo escaleras, que yo les decía, hombre, no lo hacen, no se hace a propósito para, sino que no tienen más remedio. Por la tarde continuamos el camino de la Strucci en la Basílica de Santa María. Nuevamente agradecer a la cofradía, a Emilio Martínez, su disposición, y luego cuando fuimos, pues tanto Jaime Cortadellas, su mujer Marigel Biosca, Fernando Candela, que nos hizo de Cicerón en la iglesia, viendo la imaginaria de la Strucci, se quedaron también sorprendidísimos, y también comentar que cuando fuimos estaba abierta la exposición del Beato Aleau, que ha organizado las hermandades de la Soledad y San Pedro, y estaba José Iborra, estaba también el nuevo Cristo de las Almas, donde José Iborra, pues, dictó a los asamblearios que estábamos allí, pues, bueno, un poco del origen de esa imagen y la restauración que ha tenido. Bueno, fue una jornada de iglesias e imaginería, lo que procede. Que disfrutaron un montón. Que disfrutaron un montón porque no se lo esperaban. Eso fue la sorpresa. Yo recuerdo que, se lo comentaba también a muchos, que en el 96, cuando organizamos el Congreso de Hermandades de la Cena, también se quedaron sorprendidísimos. Sorprendidísimos de decir, ¿cómo Alicante tenéis esa Semana Santa? Es decir, nosotros que llevamos, que queremos tanto a nuestra Semana Santa, nosotros lo sabemos, las semanas, la importancia que tiene, pero es que hay mucha gente en Alicante que piensa que seguimos teniendo la corneta, el traje, la mayorex, la besta raída de uno. No, 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 señores. Es que tengan que venir de fuera para decir, es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a la Semana Santa andaluza. Mucho marroquismo. Lo que no se exporta, además. Muy grandiosa. Es que es muy colorida. Es que lo que tenéis allí es impresionante. Es que no lo sabe nadie. Hombre, se está haciendo tareas. De hecho, la Junta Mayor ya ha gestionado toda la documentación para que nuestra Semana Santa haya sido declarada bien de interés turístico nacional. Y ahora internacional, que es lo que se pretende. Entonces, se está trabajando. Una de las cosas que tienen como objetivo las juntas mayores que van pasando es eso, es trabajar, poner la Semana Santa donde creemos que se merece. Ha sido un acierto. Ha sido un acierto. Ha sido gratificante. Está satisfecho. Muy satisfecho. Yo también agradecer a todo el equipo que hemos tenido en la hermandad porque ha trabajado todo el mundo a la de una, totalmente coordinados, organizados. Hombre, hemos tenido tres años para organizarlo porque tuvimos la pandemia por en medio, ¿no? Entonces, se ha podido modificar, actualizar, hacer muchos borradores. Eso decía José Antonio la semana pasada con el encuentro nacional de flagelados que han tenido ahí con la pandemia. Claro, claro. Y luego hemos tenido, pues bueno, desde Susana Fuster que fue, vamos, sin ella no hubiera podido, el Congreso no hubiera rodado tan bien, ¿no? Jesús Ramos, Ángel Díaz, ha habido mucha gente, incluso hicimos una comida, una paella gigante en el colegio, incluso gente de la hermandad, Rafa Linares, Moncho Quereda y Cacha, los capataces de la cena. En fin, todos echando una mano montamos ahí un aperitivo. ¿Qué que no les gusta a ellos, Nina? Sí, y la verdad, pues que agradecís, por supuesto, a la comunidad salesiana, sin ellos no hubiera sido posible. Desde el primer momento que dijimos, tenemos esto, tanto el director de la obra salesiana, en su momento, Erzón de Soler, ahora Segundo García, como José Antonio Aguilera, ¿qué necesitáis? ¿Cuánto, cuándo, lo que queráis? Qué gusto. Qué bien. Entonces, claro, tener las puertas abiertas, incluso José Antonio, esto es una, una noticia. Pero José Antonio sigue aquí en la casa. José Antonio Aguilera, sí, sí. Lo que la gente no sabrá es que la gente cuando vaya a la iglesia, a la parroquia de María Siladora, sabe que cuando entras a mano derecha tienes el paso de la cena, ¿no? Pues se ha puesto, se ha puesto un vinilo con un cenáculo, con ese supuesto hipotético cenáculo que existe en Jerusalén, bueno, ahí se ha hecho un vinilo enorme que tapa toda la pared. Entonces, desde lejos, se abre la puerta, porque hay una verja, como sabéis, bueno, pues parece que esté encuadrado en un cenáculo. En un cenáculo. Iremos a verlo, iremos a verlo. Sí, sí. Muy, muy interesante. Así que, bueno, y ahí la importancia que hay entre que haya esa comunión tan fraterna y tan bonita entre los conciliarios, tanto diosesanos como religiosos, y las cofradías y hermandades, aquí es donde se puede ver. Sí, sí. Bueno, ahora que dicen los conciliarios, nos estuvieron comentando gente de Andalucía, allí no se llaman, no les llaman conciliarios, sino directores espirituales. Sí, bueno, aquí. Son cargos que tienen que estar nombrados por los espados. Sí, claro. Pero los nuestros, los de nuestras cofradías en Alicante. Bueno, Joaquín dijo algo al respecto la semana pasada. Como no viniste a la charla, le pegaremos un tironcito de orejas. Bueno, aquí, hasta donde sé yo que he visto y vivido, bueno, pues el párroco, el cura, el que tengamos en la iglesia donde tenemos la sede canónica, pues ejerce. Pues ahora hay que pedirlo ya. Hay que pedirlo. Sí, y hay que pedirlo oficialmente. A que sí, Joaquín. Ya lo contará Joaquín. Que vendrá a contarnos un poco. No, no, no. Bueno, claro. No me parece mal. Hombre, somos iglesia, hay que regular estas cosas. Por derecho canónico, todo está regulado. Y para que también muchos de ellos se lo tomen también más en serio. También. También. A tirar de orejas. Bueno, escucha, yo no tengo que dejar con nadie, pero bueno, ¿de qué íbamos a hablar? A ver las aislas como las meigas. Sí, sí. De tu encuentro salesiano, que estás muy satisfecho, muy bien, has dado las gracias a todo el mundo, sobre todo ese gran equipo que habéis sido todos. Así que... ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo ha funcionado? ¿Quién? Ángel. Ángel Galán. Ángel, Ángel. Antonio, Antonio Girón, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Porque entraba así de entrar de hermano mayor y de repente encontrarse con esto. Entró una nueva directiva. Pero estáis todos más o menos en la nueva directiva. La verdad es que tengo que hablar con Antonio. Le dije que lo llamaría... Está, está, prácticamente. Entró la directiva en septiembre, el del, como presidente, Pedro Torregrosa, vicepresidente, Manolo Lara, tesorero, y Pablo, vicepresidente, Pablo García, que fue el anterior, secretario, tesorero. Y, bueno, entraron en la dinámica enseguida. Entraron también en el, en la dinámica del grupo de trabajo del encuentro y sin ningún, sin ningún problema. Muy bien. Estupendo. Así que, que nada, y ahora, bueno, esperar que hoy nos hemos enterado que en el 2025, 26, hay un, tenemos un nuevo encuentro nacional de hermandades del descendimiento. Toma ya. Sí, va a ser una, va a ser, la verdad es que Alicante está de enhorabuena y la hermandad de Santa Cruz todavía más de enhorabuena. Ayer me mandó Andresito, Andrés me mandó ayer el link, aunque yo ya lo había leído, no sé, a través de qué portal, que bueno, pues tenemos ahí un encuentro nacional de hermandades del descendimiento para el 2026, que van a preparar con muchísimo cariño la hermandad de Santa Cruz, sé que se va a volcar como todo lo que se le pide a Santa Cruz, que sabemos que va a volver a Alicante del revés, porque ellos, para eso son únicos. Y ahí estaremos para echarles una mano en todo lo que pidan. En lo que se necesite y más. En lo que necesiten, ellos ya lo saben. Y bueno, y aparte de que, de que en el 2026 se organizan este encuentro de flagelaos, de flagelaos, de descendimientos, este encuentro nacional, tenemos que decir también, bueno, dar desde aquí la enhorabuena a Moncho Riquelme, a su hermano mayor, a su presidente, porque los Reyes Magos lo han llamado y le han dicho, no le han mandado un WhatsApp, lo sé yo que lo han llamado, y le han dicho que va a ser la persona que le represente aquí en Alicante. Moncho Riquelme, madre, ya te di la enhorabuena noche, te la vuelvo a dar, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y Marisa Artiaga, es que la Junta Mayor, estamos en Semana Santa que nos salimos, Marisa Artiaga va a ser una de las carteras reales. Muy bien. Qué bonito. Tú fuiste cartera real. Y tú mi segundo. Sí, bueno, no, Paquito Cameo y yo, los dos. Eso van a disfrutar un montón. Éramos pages de la cartera real. Estuvo, estuvo muy bien. Estuvo bien. Y la verdad es que lo van a vivir, yo cuando leí lo de Moncho me alegré mucho y lo de Marisa también. A Marisa la suelo ver más algún fin de semana, pero me alegro mucho y bueno, en Semana Santa está ahí fuerte y potente. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué más cosas? Estoy viendo a verla ahora, yo creo que nos vamos a ir a Puli, porque vamos a, ya dejamos de hablar de las hermandades de todos los salesianos, ¿no? Del encuentro. Que íbamos a hablar solamente dos minutos para la grasa. esto suele ser habitual entre tú y yo. Ahora hay que decir, que lo tienes que decir, ¿dónde nos vamos a ir? ¿A publicidad? No, hombre. Eso también, perdón. Después de Alicante, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde es el encuentro? De hermandades salesianas, a Granada. Ahí, a Granada. En noviembre del 2023, si Dios quiere. ¿En noviembre? Noviembre del 2023. Ah, entonces, no iba a ser en octubre. ¿Con quién me enfadco? Ah, no. Ah, bueno, no lo sé si lo han adelantado, no lo sé. No, no, no. Entonces iba a ser el Nacional de la Flagelación es el que coincide con, que es en octubre, madre mía, como estamos, que coincide con con el diosesano de aquí. Bueno, pues nada, nos iremos a Granada, si Dios quiere, en noviembre del año que viene. Solamente por Granada vale la pena cualquier cosa. ¿Y a dónde nos vamos ahora? A publicidad. Nos vamos a publicidad y venimos en un momentico vamos a seguir aquí hablando de alguna cosita de interés. Gracias.